Buenas noches, dije a mí que tenés, cuando envío a mi etapa sufrir, entonces me dijo con clara voz, ¡Apá! ¡Bene, todo es la gente de Dios! ¡Bene, todo es la gente de Dios! Y genera la vida roja y blanca es, todos son iguales a los ojos de Dios. ¡Bene, todo es la gente de Dios! ¡Bene, todo es la gente de Dios! Y genera la vida roja y blanca es, todos son iguales a los ojos de Dios.